¿Qué? ¿Estás sueñando? ¿Estás sueñando, eh? ¿Te molesta la luz? ¿Eh? ¿Te molesta la luz? ¿Cómo se ha dormido aquí encima de la mesita ahora? ¿Sí? ¿Estás sueñando? ¿No se ha dormido? ¿Eh? ¿Ya te has dormido otra vez? ¿Dormilo? Jeje. Ojo abierto, pirata. Uy, qué cosquís. Uy, tanto. ¿Eh? ¿Eh? Uy, más. Uy, más.